¿Nos vamos de viaje? Nos vamos a ir de viaje, porque bueno, te acordás que ayer lo adelantábamos un poco, lo del chorizo. Canta, eso. Ya están listos. Están listos. Los estoy viendo, los estoy viendo. Acá tenemos un previo acá atrás. Los estoy viendo en una pantalla. Les voy a contar cómo es. Tiene nombre... Primero que te voy a decir es de San Carlos, nuestro viajero. Ah, bueno. Pero ojo, no, es de La Consulta y soy de Eugenio Bustos yo, ahí tenemos una rivalidad. Están peleados. No, no pasa nada. Pero bueno, su nombre es Jorge Bonset-Witz. Está en Nueva York y lo que hizo él, ahora nos va a contar toda la historia, es comprarse una marca que, bueno, aparte van a poten... Ay, hoy estoy medio... Hoy tengo que arrancar, perdón. Que lo van a potentar, patentar, patentar, Dios mío, presentarlo vos, Roddy. Dios mío, perdón, perdón. Porque la verdad la está rompiendo en pleno Nueva York, si no me equivoco, haciendo chorizos argentinos. Sí, ahí vemos la foto de su negocio. El negocio es mucho más grande, digamos, pero dicen que los chorizos son tremendos y que... Ahí están, mirá. Mirá eso. Esa foto nos mandó. Y que son chorizos bien menducos, porque son chorizos al Malbec, señoras y señores. Claro, y ahora va a patentar esto. Así que directamente le damos la... Bienvenida a Jorge, que se encuentra en Queen, Nueva York. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola. Hola. Hola, con mi esposa. Tu esposa es colombiana, ¿no? Es colombiana. Lina. Hola, mucho gusto. Chicos, la están rompiendo en Nueva York. ¿Nos cuentan? Bueno, esto es muy loco, porque la verdad es que... Que bueno, con... Les muestro primero un poquito lo que es el negocio, chicos. Dale. Una idea, lo que es el negocio. El negocio que compré, bueno, está la parte de comidas, que se hace todos los días, lo que es la parte de comidas. Después está la parte de productos, todo lo que es la parte de productos. Como verán, hay varios productos argentinos. Ahí tenemos la yerba, mirá. Ah, mirá. Que por ahí cuesta conseguir en otros lugares del mundo, nos dicen los viajeros. ¿Tenés varias marcas? Sí. Porque el negocio es para llevar. No es que puedan ir a comer ahí, es para llevar. No, tenemos mesas adentro y afuera, pero ahora está todo restringido. Se puede comer afuera nada más. Ahora está todo restringido. ¿Y cómo se te ocurrió hacer un negocio bien argentino? Bueno, el concepto del negocio es colombiano. Ajá. El concepto del negocio es colombiano. Así lo compré y así lo quise mantener. Pero empecé a agregarle la parte argentina, ¿no? La parte de nosotros. Te tiraba el corazón ahí. Sí, sí, total. Así que nada, empecé agregando productos argentinos y los cortes de carne típicos argentinos. Para captar también lo que era el público uruguayo, el público paraguayo que hay acá en el barrio y argentino. Queens es una zona un poco más popular de Nueva York, ¿no? Es una zona muy latina acá en Queens. Una zona muy latina y específicamente el barrio donde estamos es un barrio latino prácticamente. Hay muy poca gente italiana, pero la mayoría es latina. El mercado colombiano ya lo teníamos. El mercado ecuatoriano ya lo teníamos. Hasta ahí nomás. Entonces decidí agregar todo lo que es producto argentino y crear con el jefe de carniceros. Decidimos ver qué producto típico podíamos crear para poder empezar a trabajar. Y así nació la idea del chorizo este creado con vino Malbec. A ver, mostrarnos ahí en vivo y en directo. Lo queremos ver desde Nueva York a Mendoza el chorizo. Y contanos cómo se hace, qué es lo que tiene, cómo que le ponen Malbec. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde está? Acá les voy a hablar con quien fue el creador de esto cuando yo tiré la idea, que es el jefe de carnicero, él es Luis Castro. Hola, Luis. Hola, Luis. Mexicano y bueno. Bueno, ante todo gracias por la oportunidad de hablar sobre este chorizo. Más que nada lo estamos patentando actualmente. Estamos trabajando en ello con Jorge y nos estamos dando la oportunidad. ¿De dónde sos, Luis? México. Mexicano. Ah, ya tenés tu esposa colombiana, el jefe de carnicería mexicano. Y vos, argentino. Sí, señor. Luis fue el que empezamos a mezclar distintos tipos de productos hasta obtener, pues, en base a tantas pruebas, obtener el producto final, ¿no? Que es el chorizo que queremos patentar. Jorge, ¿nos mostrás lo del chorizo? Por favor, se pido que hemos hecho un Skype de Nueva York y todavía no me lo mostrás en vivo en directo, ¿a dónde está? No me hagas sufrir. Esto fue muy gracioso porque empezamos con esto, chicos. Jorge, dejá de hablar y mostrame lo que hemos ido a Nueva York, te pido. Ahí está. Jorge mostró el chorizo, claro. Ahí está. Tremendo. No, Jorge, hablame, por favor. Es un chorizo. Primero lo haces callar y después lo haces hablar. No me habla nada ahora. Típica. Te digo, esto tienen una mezcla, pues, bueno, Luis le va a explicar mejor de qué están hechos. A ver. Bueno, carne de res, carne de puerco, se manejan porcentajes, aparte del vino, también que le mezclamos, el vino Malbec, y bueno, y cuando lo están cocinando, ese vino se evapora, porque le queda un sabor exquisito con el sabor de la uva. Y otros ingredientes que hay, estamos poniéndole con Jorge, pero bueno, esperamos patentarlo y ahí sabrán la fórmula. Claro, es como la fórmula de la coca esa. No hay que decir el ingrediente secreto. Por ahora. Por ahora, claro. No, no lo digan. Y tampoco los porcentajes. Ahora, ¿la carne está macerada con el Malbec? Sí. Ay, te dice sí y no te quiere contar más. No quiere contar mucho, ¿no? Pero me parece bien que no cuente mucho. Está bien. Pero claro, es que el secreto no es contar la receta, es saber los porcentajes, me parece, ¿no? Claro. Que ha sido la investigación que han hecho ustedes. Claro, y que ha sido una ayuda también de Jorge, porque él como argentino, pues, él tal cual la idea de él, también con el vino. Y yo había trabajado en carnicerías anteriormente, en una corporación por 20 años, entonces. Más o menos porcentajes de lo que manejábamos. Y eso lo hacemos a la parrilla, con alguna indicación puntual, porque lleva esto del Malbec, o no? O se maneja en la parrilla. Exactamente, para la parrillada hemos tenido este verano un éxito tremendo con el tema de la parrillada. Gente que ha venido hasta de New Jersey, gente que ha venido de Brooklyn, gente que ha venido de Manhattan a buscarlo. No puedo creer, tenés la Copa del Mundo también ahí en la estantería. Esa no la vendés. No puede faltar, y el escudo de River tampoco puede faltar. Qué grande, claro. Infaltable, el de Boca no importa, no le importa a nadie el de Boca. Importaba el de River puesto ahí. ¿Cómo que no le importa a nadie? No sé, digo, ¿no te importa? Sí, por supuesto. Dios mío. Me va a pinculear ahora. A ver, ¿qué más nos podés mostrar? Por ejemplo, si se pueden comer en choripanes esos chorizos así, o es mejor que a la parrilla y le... Ah, ¿nos vas a cocinar? Decime que nos vas a cocinar un chorizo. Ya está listo. Ah, mirá cómo queda. Uy, tremendo, eso. Y la carne adentro es como bien picadita, es más grande, como... Ahora te lo vamos a abrir, ahora te lo vamos a abrir para que vean la textura. Si querés dar vuelta a la cámara va a ser más fácil para enfocarlo. A ver. Poner la cámara en horizontal. Tiene que ir en horizontal. La cámara trasera, claro. Claro, pero sería... No el teléfono, sino la cámara del teléfono. La cámara del teléfono... Ahí, ahí estamos me parece, ¿o no? ¿O no? No, ahí no. Ahí te vemos a vos, chiquitito. No, ahí estamos bien, te estamos viendo re bien. A ver. Se me está haciendo algo en la boca, chico. Es como más clarito o no sé. Qué rico. A ver, acercá un poquito más la cámara. Acercá, acercá más. Lo más que pueda. No, oh. ¿Tiene aquí eso? No, es el secreto. Ay, no puedes decir. Eso rojito que está ahí, que se ve. ¿Es picantito? No, es pimentón rojo. Pimentón rojo dulce. Ah, claro, claro. Como morrón. Como el morrón, exactamente. Sí, como están matando hasta ahora. ¿Y cuánto salió un kilo de chorizos, por ejemplo, allá? 5.95, nosotros cobramos la libra. Casi 6 dólares, un kilo. Ah, una libra. Una libra que es 450 gramos, más o menos. Bien. Ah. 12 dólares, casi 2 kilos. El kilo. Lo que sería el kilo para nosotros. No, sería. El kilo. Claro, casi 12 dólares, un kilo sería para nosotros. Va a ser un número rápido. Jorge, ¿y tenés otras variedades de chorizo? Bueno, estamos trabajando con Luis, después que ya saquemos la patente y el registro de este chorizo, en un chorizo mexicano con tequila. No, pero eso es mortal. No, me estoy yendo a Nueva York. Espérenme en Queens. Qué difícil eso, porque el vino, viste, que se usa mucho en la cocina. Bueno, no sabía que el tequila lo podías usar más con un chorizo. Se puede, se puede usar. Los mexicanos tienen un chorizo que es en base a jalapeño. Y bueno, queremos hacer esa mezclita ahí con tequila. Los bellos del chorizo en el mundo. ¿Un chorizo con jalapeño y tequila? Sí. No, ya me estoy sacando el pasaje, te aviso. Acá, acá está Nancy, chico, que es la cocinera. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Hola, Nancy. ¿Cómo se portan los chicos ahí? Bien, súper bien. Con jalapeño también, Nancy. Ahí, hoy, para que vean lo que preparó Nancy. A ver, contanos qué tenés. Bueno, hay sancocho de costillas, sopa de pollos con espinaca. ¡Qué rico! Sopa de mondongo. Costillas a la barbecue. Carne en bistec. pollo guisado, pescado empanizado, pescado frito, termina al horno. Ese es el menú de hoy. Qué bueno. La gente pasa y lleva, te compras tu porción y te vas. Mirá qué lindo. Jorge, tenemos que cerrar, es tu momento para mandar saludos, se nos va el tiempo, pero nos quedaríamos horas mirando tu negocio. Ah, bien. Acá aparece Noemí con la ensalada de papa. No, qué rico, porque estamos tan lejos. Jorge, es la hora del almuerzo acá. Claro, no hemos almorzado. Son las tres menos cuarto un hambre acá y nos mostrás todo eso. Tremendo. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por acordarnos. No tenés de libre a las heras, ¿no? En cualquier momento. Ay, qué lindo. Mandemos saludos que tenemos que cerrar. Por Dios, me quedaría horas con Jorge. Me encantó. Gracias por acordarnos, estamos afuera. Muchísimas gracias. Qué bien. Un beso grande a mi hijo Nahuel y a mis hermanas. ¿Dónde están? ¿Están allá o están acá? María Eugenia en la consulta con su esposo, Gabriela. Mi hijo, Jailín y Nahuel, en Maipú. Uh, desperdigados. Un beso para todos distribuidos. Abrazo grande, Jorge. Gracias, Jorge. Bye, gracias. Chao. Qué lindo. Viste, qué lindo. Me encanta contar esas historias. ¿Qué hace un mendocino en Nueva York vendiendo chorizo? Viste que todo se puede reinventar. Todos nos podemos reinventar y decir, bueno, me voy a dedicar a esto. Me va súper bien. Y mirad, ¿dónde está en Nueva York? Desde San Carlos a Nueva York.